En el marco del desarrollo del taller de periodismo de la Escuela Atenea, nos visitó el destacado actor nacional Francisco Pérez Bánen. Con gran entusiasmo, las alumnas del taller de periodismo participaron de esta interesante actividad en la cual el actor Francisco Pérez Bánen compartió distintas experiencias con nosotros. Todas las escuelas de MIA y las alumnas del taller de periodismo quiero agradecerte en tu visión la consulta de vecinos y educacional. Valoramos el hecho de que tenés un tiempo para visitar y compartir con nosotros todas tus experiencias y vivencias como actor. Esperamos que te sientas cómodo y que todas y todos pasemos un gran momento. Queremos que esta invitación se arrequen cargando a ti como a cada una de las alumnas presentes. Francisco, bienvenida a la Escuela Atenea, te dejo el saludo. ¡Un aplauso! Yo quiero agradecerte primero que todo por esta invitación. Estoy aquí única y exclusivamente por cada una de ustedes, porque me interesa mucho el trabajo que han hecho en este taller porque dedicarle horas extras a hacer un taller como este habla también muy bien de ustedes, de la inquietud que tienen por ir adquiriendo más herramientas, en este caso las del periodismo. Así que para mí es un honor. Les agradezco también el cariño que los que han recibido y estoy seguro que va a ser una conversación muy entretenida y muy relajada. Así que las invito a que me pregunten lo que quieran. Nuestro invitado partió contándonos por qué decidió ser actor. Encontré que en el teatro se reunían para mí todas las cosas que a mí me interesaban. Porque en el teatro tú trabajas en un equipo con otros actores, trabajas con una estética, entonces eso tiene mucho que ver con la pintura, con la visualidad, trabajas con un texto, entonces eso tiene que ver con la dramaturgia, con la literatura. Y finalmente opté por el teatro y soy muy agradecido de haber tomado esta decisión porque es un oficio que me ha hecho tremendamente feliz, del cual estoy muy agradecido y también estoy muy realizado haciendo lo que hago. El actor nos confesó que incluso abandonó la carrera de leyes para dedicarse a la actuación. Yo primero estaba estudiando Derecho. Y resulta que iba a las clases de Derecho y cumplía, no me iba mal. Pero después cuando terminaba las clases partía al cine, partía al teatro, agarraba un libro y yo sentía que todo eso que hacía a mí me hacía vibrar más y me gustaba más que cuando yo estudiaba Derecho. Pero cuando uno está movido internamente por una convicción y por algo que uno siente que ama hacer, es todo mucho más fácil. Lo que después cuesta mucho más en la vida es seguir haciendo algo que a uno no le gusta. Eso es muy terrible. Francisco Pérez Bannen aprovechó la oportunidad para expresar su preferencia sobre actuar en cine o televisión. Valoraba mucho más el teatro porque fui formado en el teatro y también tuve mi primera compañía de teatro y casi todas las herramientas actorales las adquirí de ahí. Pero también en el tiempo y después trabajando en televisión, me fui dando cuenta que la televisión es un tremendo training para un actor. He aprendido a valorar las tres cosas como disciplinas que a uno como actor te entregan cosas distintas. Una de las preguntas que le formuló una de nuestras compañeras del taller fue sobre la fama y sus consecuencias. Hola, soy María Trojan, del séptimo año B. Bueno, Francisco, ¿te consideras una persona famosa? ¿Qué es lo bueno y lo malo de la fama? Yo considero que soy una persona conocida, si tú quieres una persona pública. Y fíjate que en el tiempo he asumido eso también como una responsabilidad con mucho cariño. Porque cuando uno es más joven, a veces tiene más problemas con esa exposición y a uno a ratos se incomoda o le molesta. Pero con el tiempo también he entendido que es una forma de poder tener un encuentro, a veces muy pequeño con alguien y generar una energía positiva, una muestra de afecto que alegra a la otra persona y que genera en el fondo buena onda. El destacado actor chileno también nos dio su parecer sobre el fenómeno de la farándula en los medios de comunicación. La detesto. Me carga la farándula porque encuentro que la farándula sobre todo hace algo que nunca debería existir en las relaciones de las personas que encuentro que denigra muchas veces. Se basa en rumores, en cuentos, en muchas veces también en mala leche, en mala fe. Y encuentro que el mundo está demasiado lleno de eso como para que además los canales den horas de su programación para esa estupidez. Pero no solo la actuación es una de las pasiones de Francisco. El deporte es otra de las actividades que motivan a nuestro invitado. Siempre me ha parecido en el deporte. Es muy importante en la vida porque nos permite una vida más saludable. a mí por lo menos me hace sentirme bien. Y no solamente en el trabajo, en que uno necesita tener mucha energía y estar también físicamente muy activo, sino que también me ayuda a la mente, a despejar la mente cuando uno se siente cansado, un poco estresado. Salir a correr, andar en bicicleta, bailar, lo que sea. Cualquier actividad física es súper importante porque nos permite mantener un equilibrio. Y finalmente, Francisco Pérez Banel no dejó pasar la oportunidad para entregar a todas las alumnas de la Escuela Atenea de Conchalí un mensaje que tuvo como centro la certeza de que todos los sueños son posibles de cumplir. Con esfuerzo y dedicación pudiste cumplir tu sueño de ser actor. ¿Qué mensaje le enviarías a las alumnas de la Escuela Atenea para que también puedan cumplir sus sueños? Lo primero es saber que los sueños se pueden cumplir. Y se pueden cumplir, eso es algo en lo que también hay que confiar y hay que creer. Eso significa que nosotros podemos ir en busca de nuestros sueños y los podemos ir construyendo en la realidad. Pero para eso es fundamental lo que dijiste antes también. La constancia, el esfuerzo, el compromiso, la confianza, la cooperación. Los sueños los construimos con otros. No construimos los sueños solo. El ser humano vive en comunidad, vivimos en sociedad. Pero los sueños se pueden cumplir. Hay que creer en eso y hay que trabajar para eso. ¡Muy bien! ¡Si lo pasen mucho!